bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy gustavo caravaggio de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica quiero entrar directamente ya el tema hoy le voy a hablar de electricidad automotriz específicamente de esto que ustedes están viendo ahorita ese es el sensor map por ejemplo esto que ustedes están viendo ahorita son los diferentes modelos que puede haber o que existen dependiendo del modelo y del vehículo como tal comenzamos directamente cuál es su ubicación la ubicación está como la ven está colocado en el manifold de admisión es el múltiple de admisión cerca de la válvula de la mariposa tal cual como lo ven ahorita y hay algunos vehículos que tienen que están fuera del motor pero está conectado a través de una manguera eso que ustedes ven ahorita acá ese es el sensor map el sensor más basa su funcionamiento en vez de las diferencias del sensor más maf que él emite un voltaje este no esto lo que hace es cambios de frecuencia a ver él genera de acuerdo su salida un cambio de frecuencia la frecuencia va determinada por los cambios de vacío en el colector a medida que aumenta el vacío cambia la frecuencia esto le permite esta señal pasa a la computadora y esto le permite a la computadora determinar con qué combustible o cuánto combustible debe de trabajar el motor porque esta señal va a afectar la relación de aire combustible la sincronización del encendido el flujo del aire de gas de escape recirculante y compensa la altura dependiendo de la altura donde esté trabajando el motor en la computadora interpreta esta señal para determinar entonces repito el monto de gasolina que el motor requiere en diferentes condiciones de trabajo pero su función entonces es mide el vacío dentro del manifold de admisión o sea el múltiple escape es decir la función del sensor más del sensor de presión absoluta es medir el volumen de aire en el colector de admisión esto está basado en el principio que la presión en el múltiple de admisión es igual o equivalente al volumen de aire de entrada en la carrera del cilindro explicó esto él se le llama carrera dentro del cilindro es el movimiento del pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior ese punto muerto superior de compresión al punto muerto inferior a eso se le llama entonces carrera ahora dependiendo de la cantidad de aire que entra y la compresión que se realiza entonces el sensor map el sensor de presión absoluta detecta y mide eso entonces para enviarle como dije a la información a la computadora y la computadora eso determine la cantidad de combustible que debe estar entrar dentro del cilindro ahora pasemos a las fallas comunes que presenta el sensor map el sensor de presión absoluta a tal cual como le hice un listado estas son las fallas más comunes el primero es el motor tarda en funcionar tratan de encenderlo entonces no enciende el no se pone en funcionamiento el motor de combustible interna también un excesivo consumo de gasolina es decir que ven que está consumiendo demasiada gasolina entonces es una de las fallas que puede presentar el sensor map otra de las fallas es humo negro en el tubo de escape o sea en la salida del tubo de escape entonces lo que hay es humo negro también se enciende la luz check inicio en el tablero esa que aparece en la que dice check inicio que aparece el motor ese es entonces la luz check inicio también es en marcha errática es decir a veces no se puede acelerar el motor o tiene retardos en la aceleración o desaceleración el motor esas son puntualmente las fallas que presenta el sensor mapa ahora si el vehículo presenta cualquiera de estas fallas que le he enumerado lo más lógico es conectar un escáner a la computadora esto que están viendo en su pantalla son unas fotografías que saque de un escáner que estaba testeando o se estaba escaneando para saber si el motor que está presentando esas fallas es lo está produciendo el sensor map el sensor de presión absoluta fíjense en esto ahí las unidades de medida es el kilo pascal kp a es kilos pascales kilos pascales se define como un newton por metro cuadrado y lleva el nombre de blaze pascal es el que fue el que descubrió esto ahora un kilo pascal es igual a libras de fuerza entre pulgada cuadrada eso lo que es un pascal ahora en esta tabla fíjense el noten la diferencia que hay entre la frecuencia la presión que da el sensor map pasemos a analizar esta tabla de valores del sensor de presión absoluta el sensor map bien esta es la columna ven lo dice de esta forma y lo voy a dejar acá para que ustedes puedan tomar nota de eso porque es muy importante cuando quieran probar con un frecuenciómetro o sea hay tester que tienen frecuenciómetro entonces lo pueden instalar bien entonces primero describo esto y luego enseño cómo se prueba el sensor map de tres terminales y en hg significa columna de mercurio kp a como ya le dije son kilopascal y hzs y ya ustedes lo deben saber que es frecuencia ahora cuando la columna de mercurio está en cero como está aparecen en la tabla el kp a por supuesto de cero porque no hay ninguna presión entonces la frecuencia es 159 hz ahora a medida que vaya subiendo de acuerdo a la columna de mercurio va subiendo evidentemente la presión y va bajando la frecuencia es inversamente proporcional por ejemplo en esta el 30 de cuando la columna de mercurio de 30 de acuerdo tiene una presión nunca kilopascal de 101.6 de newton por pulgada cuadrada y entonces y en la frecuencia es de 80 aquí es esto que están viendo es el circuito interno del sensor map de tres terminales lo dice así en la parte de arriba está el sensor como tal y en la parte de abajo está de acuerdo la computadora en el cual recibe de acuerdo la información que le envía los cambios de frecuencia que le envía el sensor map ahora fíjense colocan el tester la punta de prueba de tester en lo que es la mención o la salida que va hacia la computadora que dice señal bien y el otro el punto de prueba negativa en el negativo bien enciende en el vehículo y entonces tiene que haber esa variante si aceleran o desaceleran el vehículo entonces va a haber esta frecuencia debe de haber esta frecuencia lo comparan con la frecuencia o con las frecuencias que tiene el manual del vehículo así corroboran si el sensor de presión absoluta el sensor map está funcionando correctamente espero haberme entendido con ustedes y tener que ustedes puedan tener la posibilidad de poder detectar la falla de este en su vehículo o en cualquier otro que usted se está trabajando en el área y pueden entonces solucionar el problema y como siempre le digo si le gustó denle un like y suscríbase y le da la campanita para que youtube le avise cuando monté un nuevo vídeo por cierto comparta este vídeo con algunas personas que le interesa o amigos que esté trabajando en el área o que tengan este tipo de problema esperamos que le haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas efe hasta una próxima clase